Jean Maines, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, confirmó la información tras ser consultada sobre la posibilidad o no de que se amplíe el beneficio de protección temporal conocido como TPS a los salvadoreños que viven en Norteamérica. La embajadora lo que sí descartó son los rumores de que se produzca una deportación masiva en caso que se elimine el TPS. Explica que se les daría un plazo para que los afectados regularicen su situación en el país. La embajadora en El Salvador también rechazó las consignas contra Estados Unidos que se han dejado escuchar en actos públicos al hablar de la situación sobre el TPS y en su cuenta en Twitter escribió Es lamentable escuchar Yankee Go Home. Estamos invirtiendo mucho para mejorar este país y también tenemos vínculos familiares e históricos. Pensamos que la mayoría de los salvadoreños quieren una relación fuerte con los Estados Unidos. El gobierno de El Salvador a través de su cancillería asegura que están pendientes de las acciones que tomará Estados Unidos con la esperanza de garantizar la estabilidad migratoria de miles de salvadoreños beneficiarios del TPS.